Todas las horas de viaje. ...modificado para la zona norte del país. La alerta temprana preventiva que tenía se modifica y pasa a alerta amarilla por lo que ha ocurrido durante las últimas horas, principalmente muchas lluvias que han afectado, por ejemplo, a San Pedro de Atacama o Yagüe, donde también se han reportado cortes de camino. Ya estamos conectados para los que están a través de Canal 24 Horas viendo la transmisión. Estamos en nuestro canal de cable también y listos para tomar contacto con Felipe Vargas. Felipe, estás conectado con nosotros a través de contacto telefónico. Te estamos escuchando. Hay decisiones ya tomadas en este comité operativo de emergencia que se realizó en San José de Maipo. Así es, Felipe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y te invito de inmediato a escuchar las declaraciones que está emitiendo esta hora el director regional de la NEMI, Rodrigo Rojas, una vez finalizado este comité de emergencia que se está realizando aquí en la comuna de San José de Maipo. Escuchemos entonces qué nos está diciendo. Este es un fenómeno del cual se tenía conocimiento en los días anteriores que informó, oportunamente, hubo un COE comunal y provincial, ¿verdad?, de manera de establecer las precauciones y las provisiones necesarias en conocimiento de lo que ha podido ocurrir. Este fenómeno, todo el pronóstico indica que se va a mantener durante los próximos días. Por lo tanto, el llamado, no solamente en el sector de San José de Maipo, sino que a toda la población es a mantenerse alejada de los cursos de agua, de las quebradas y de los ríos. ¿Puedo volver a entregar la información respecto a las personas que se han visto afectadas y además también personas que incluso desaparecían? Sí, de los perdió, la verdad, nosotros tenemos información de pérdida de comunicación con siete personas adultas, cuatro de ellas que permanecían en el sector de Los Maipo y tres en el sector de San José. Se han dispuesto las tareas ya para, desde el día de mañana a primera hora, con GOPE, carabineros, bomberos y otros organismos de respuesta coordinados desde el COE provincial y comunal iniciar las labores de búsqueda, así como las labores de apoyo logístico a las personas que permanecen aisladas. Hay que recordar que el camino está aportado en 11 puntos, por lo tanto, el tránsito hacia el sector alto, particularmente hacia San Gabriel, el volcán y eso, vida terrestre, no es posible. Mañana se articula un COE a las ocho de la mañana para establecer la conectividad y apoyo logístico a las personas que permanecen aisladas, que son alrededor de 1.200 personas que permanecen en sus vehículos en San Gabriel y cerca de 200 personas que permanecen albergadas en distintos puntos, en distintas instalaciones a lo largo del sector de San José. Bueno, conozco un poco estas personas que están en el sector de San José. Y se sabe de ahí, están acampando, habitan en alguna de las localidades que hay en San José. Y las informaciones que nosotros tenemos hasta ahora, y quiero ser pasante en eso, que es que esta es una información dinámica, que va cambiando conforme se va recibiendo más información de testigos, conforme vayamos obteniendo también mayor accesibilidad a los distintos puntos del camino, es gente que permanecía acampando y en lugares de camping irregulares, no en campings formales, ¿verdad?, que fueran establecidos debidamente a lo largo del Cajón del Malco. Tenemos una persona leccionada que está siendo atendida desde temprano en el hospital de San José, corresponde a una persona adulta de sexo masculino, que estaban haciendo las evaluaciones correspondientes para determinar posibles politraumatismos o lesiones comunitarias. Si nos puede volver a repetir una información respecto a qué zonas han visto afectadas por los alubes o el izamos. La verdad es que la zona es una multiplicidad de zonas, no queremos decir todos, pero gran parte de las quebradas y los cursos de ríos transversales de la Reta G25 se activaron con crecidas, con movimiento importante de material, y destacan en estas interrupciones dos, particularmente la afectación que tuvo el puente San Alfonso, que fue retirado en la totalidad de su estructura, producto de una luz y un desplazamiento de tierra importante que tenemos en el sector del volcán, que tiene más de 50 metros de ancho y 3 metros de alto. Se han establecido respecto no solo a esto, sino que a todas las afectaciones que tiene el camino, las coordinaciones necesarias con vialidad de verdad y con otras instituciones del sistema de protección civil para comenzar a responder a estas emergencias del día de mañana. Es importante y quiero subrayar que esta emergencia no ha terminado. El pronóstico meteorológico indica que van a permanecer precipitaciones en pre-cordillera y en cordillera el día de mañana y también pasado mañana. Por lo tanto, aquí el llamado es a la prevención. Se va a suspender el tránsito, el ingreso hacia el cajón del Maipo en el sector de San José, sin embargo, esta consideración es importante tenerla para todos los sectores pre-cordillera de la región metropolitana. ¿Y crees que la lluvia es muy seguida? No, la verdad es que el pronóstico de lluvias no habla de lluvias intensas, habla de muy pocos milímetros, pero con la consideración de una exoterma muy alta. Por lo tanto, va a precipitar los sectores de la cordillera donde habitualmente cae nieve con calor y no solo precipitación, sino que los sectores donde hay nieve defienden los deshielos, ¿verdad? Y eso incrementa la cantidad de agua que baja con los cursos naturales. ¿Qué es lo que nos ofrece usted, director o gobierno de la gobernadora, respecto a la turbidad del agua que podría llegar a afectar el agua potable? Bueno, efectivamente, este tipo de fenómenos, una de las consecuencias que conlleva es el aumento de la turbidez de agua potable en las tomas que utiliza Aguas Andinas para servir de agua potable a gran parte de la región metropolitana. Al respecto, hay un protocolo que ya está activado, Aguas Andinas está monitoreando de manera permanente cuál es la turbidez del agua de manera de poder alertar a la población en caso de que tengamos un corte de suministro que afecte a un número importante de cliente del día de mañana. Eso se va a comunicar oportunamente, no por mí, sino que directamente por el señor Intendente, dado que es un problema que afecta ya de manera regional, ¿verdad? Y no local. Feliz, entonces, cerrar las palabras del director regional de ONEMI, quien, entre otras tantas cosas, confirma lo más grave. Siete personas se mantienen desaparecidas a tres días, que se mantenían acampando en el sector de las vertientes, y otras cuatro en San José, ya durante la mañana, una vez que tengamos luz natural, el bus encabejará las labores de búsquedas. Una también se encuentra lesionado, hospitalizado, al interior del recinto hospitalero que se mantiene aquí en la comuna de San José de Maipo. Volver a señalar, la emergencia se mantiene, se prevé que continúe este mal tiempo aquí en la precordillera de la región metropolitana, y por otra parte también, no menor, se está monitoreando la situación del caudal de la región de la turbidad del agua, que podría incluso durante la jornada del día de domingo llegar a afectar el servicio de agua potable, lo que es toda la región metropolitana. Sí, ha sido muy buena pregunta esa, Felipe, la que le cita al director regional de la UNEMI, porque justamente era una de las preocupaciones, y principalmente lo que la gente ha consultado a través de redes sociales hacia nuestra cuenta, arroba24horastvn, respecto al tema de la turbidad del agua, que lo hemos vivido en ocasiones anteriores, donde deslizamientos de tierra a ludes generan turbidad, la turbidad en definitiva ensuza el agua que nosotros consumimos acá en la región metropolitana, en parte de la región metropolitana, que es el abastecimiento que sale justamente desde la cuenca del río Maipo. Vamos a estar durante las próximas horas, si es que llegase a ocurrir algo con el tema del consumo de agua, informando, porque por ahora no hay información respecto a que haya habido alguna situación demasiado anómala que haga que el agua y el abastecimiento de agua potable no vaya a contraerse durante las próximas horas acá en la región metropolitana. Así que vamos a estar informando respecto a eso. Un dato importante que nos entregaba el director regional de la ONEMI, que no conocíamos anteriormente, es respecto a la desaparición que justamente mencionaba Felipe, de estas siete personas, desde San José de Maipo, donde el camino está cortado en 11 puntos, o sea, han sido muchos los aludes, harta agua ha caído aparentemente en la zona de San José de Maipo, que ha provocado que en 11 puntos el camino esté cortado. Por supuesto, tomando en consideración esta información que nos han entregado a partir del comité operativo de emergencia, si es que usted tenía pensado ir al cajón del Maipo durante la jornada de mañana, por ejemplo, obviamente el llamado es a no hacerlo. Hay 1.200 personas aisladas, hablaban de decenas también que están albergadas. Si no me equivoco, Felipe, por ahí las personas que están albergadas están albergadas dentro del cuartel de bomberos y otros lugares, ¿o no? Sí, efectivamente. Para ser más preciso, le vamos a preguntar nuevamente al director de mí. Perfecto. Un segundo. No, le voy a preguntar a la gubernadora. Gubernadora, es que estamos en vivo, ¿verdad? ¿En qué lugares se encuentran las personas que están albergadas? Está dispuesto, se expuso un albergue en la Cruz Roja, un albergue en el sector de... ¿Aquí está? ¿Puedo preguntar un segundo? Sí, sí. ¿Puedo preguntar un segundo? Mira, te voy contando. ¿Sector Volcán? ¿Ya? 120 personas. Sí, no va a poder ser porque justo llegó un encargado, un teniente coronel de Carabinero para entregarle un detalle más preciso respecto a cuál es la situación que se mantienen en las personas que se mantienen aisladas, como tú lo decías, 1.200. Sí, 1.200 personas aisladas, que comentábamos anteriormente, decenas que están, todavía un número no determinado de personas que están albergadas en distintos lugares del sector del Cajón del Maipo, donde ya las autoridades de temprano habían comenzado a operar, el alcalde junto a las autoridades principalmente de emergencia, la ONEMI regional, carabineros, bomberos que han estado cooperando y han estado enviando de esta información también. ¿Nos han llegado más de alguna...? Sí, dime, Felipe. Sí, ahora sí, mira, ahora vamos a conversar con el abuelo de la provincia de Cordillera, Vanessa Marimón. Marimón, Marimón. Ahora sí, Marimón, si nos puede contar el tema. Buenas noches, lo que pasa es que en este tipo de emergencia, como ustedes saben, los datos se van actualizando permanentemente. Tenemos efectivamente 80 personas albergadas en el gimnasio de la Escuela San Gabriel, 18 personas que están albergadas en la Cruz Roja, en el sector del Volcán, en la segunda compañía de bomberos de Melocotón, 25, y 150 personas en el San Gabriel también, efectivamente. Gracias. ¿El estado de salud de guía? Porque más de alguna persona nos puede perder a esta hora, tiene algún familiar acá, es positivo, o sea, están bien. Tenemos contacto ya con cada uno de los albergues y efectivamente no tenemos reportes de situaciones críticas de salud y precisamente las personas que están aisladas en la Cruz Roja vamos a disponer en este minuto el despacho de trazadas colchonetas, pañales y algunos medicamentos de personas, ¿no es cierto?, que tienen enfermedades crónicas, no graves, no porque tengan un estado complicado, pero que sí requieren sus medicamentos, ¿verdad? Y el resto de las personas también se encuentran en buen estado de salud. Muchas gracias, gobernadora. Entonces, bueno, por el detalle completo por parte de la gobernadora Valencia Marimón, entonces, que da cuenta respecto a cada uno de los albergues que se encuentran habilitados a esta hora. 120 personas en el sector del Volcán, otras 80 en el sector de San Gabriel, que se están quedando en el gimnasio, otras 25 en el sector del Melocotón, que se están quedando en el cuartel de bomberos, y otras 150 también mencionadas al final en San Gabriel, sí que no un número, no me equivoco claro, si es un número que se agrega a los 80 anteriores, o si son otros 150 que llegaron finalmente. Me imagino que son 150 totales en San Gabriel. Sí, se agregan a los 80 iniciales, que si no me equivoco, los 80 eran de la escuela, los otros están en el gimnasio de San Gabriel. Sí, el gimnasio de San Gabriel, perfecto. Entonces, contaríamos aproximadamente unas 300 personas, un poco más albergadas, durante solamente estas últimas horas de día sábado, a propósito de las lluvias que han caído en zonas cordilleranas y precordilleranas. Solamente para recordar a quienes se están uniendo a nuestra transmisión, bienvenidos a nuestra transmisión de Facebook Live, también a través de Canal 24 Horas. Estamos haciendo este último minuto para actualizar las informaciones, principalmente respecto a lo que está ocurriendo en San José de Maipo, con lluvias muy fuertes que cayeron durante esta noche, y también vamos a estar prontamente actualizando, con la información que tenemos desde Los Andes, con nuestra periodista que ha estado reporteando ya, porque en Los Andes también había una situación bien crítica, todavía hay tres personas que estarían fallecidas, otras tres que estarían todavía desaparecidas. Toda esa información que se ha estado recopilando durante la noche, lo mismo que ha ocurrido en San José de Maipo, donde a esta hora ya se ha podido aunar un poco la información que ha llegado desde varias partes, con una situación bastante caótica, con 11 puntos cortados en el camino que lleva, que conduce a través de San José de Cajón de Maipo, pasando por San José de Maipo. Les comentaba, cuatro personas que están desaparecidas en un sector, otras tres que también están desaparecidas en otro sector de Cajón de Maipo, 1.200 personas aisladas, decenas de personas que están, alrededor de 300 personas, un poco más, que están albergadas. Y eso por lo menos es la información que tenemos durante esta hora de la noche, con una alerta amarilla que está vigente también para todas las zonas cordilleranas y precordilleranas de la región metropolitana emitida por la ONEMI en horas de esta noche. Felipe, no sé si tiene más información, más autoridades con las que podamos conversar hasta ahora de la noche. Estamos en contacto telefónico con Felipe Vargas, el stand San José de Maipo está reportando la situación. Felipe. Mira, a decir verdad, al menos ahora no podemos tener contacto con las autoridades ya que se retiraron nuevamente a ReuClaro. Se retiraron, volvieron a ingresar a las dependencias de la Municipalidad de San José de Maipo para continuar monitoreando la situación que se está desarrollando y particularmente con este comité operativo de emergencia que tuvimos, bueno, un completo reporte en esos algunos instantes en vivo. Sí, perfecto, Felipe. Felipe, mira, nos vamos a estar conectando contigo nuevamente si es que fuese necesario. Preguntarte solamente para terminar, ¿cómo está el tema del clima hasta ahora en San José de Maipo? Está lloviendo, hay tormenta eléctrica. Más temprano, Héctor Zafi, nuestro otro periodista, había reporteado que estaba bien fuerte el tema de la tormenta eléctrica. No sé, hasta ahora, ¿cuál es la situación? Mira, al menos en lo que respecta a San José de Maipo, hay mucha humedad, pero no nada de lluvia. Tampoco, mirando el cielo, tampoco es que tengan un cielo amenazante. No sabemos, a sensación de que es lo que está ocurriendo en este momento ya más arriba, en la precordillera. No obstante, tanto la gobernadora como también el director regional de ONMI fueron bastante claros en señalar que las precipitaciones van a continuar durante el día de domingo. No con la misma intensidad durante el día de hoy, pero sí lo suficiente como para mantener las vías completamente portadas y tampoco no utilizar la subida por parte de turistas que quieran visitar esta zona aquí en la recorrida. Ahí hay que hacer un punto, Felipe. Tú justamente decías que este fenómeno va a ir perdiendo intensidad durante este día de domingo. Más temprano hablaba con Eduardo Sáez, nuestro meteorólogo acá en 24 horas. Le preguntaba respecto al tema de cómo va a estar esta noche, si va a estar todavía lloviendo mucho. Me decía que por la naturaleza del fenómeno, con la baja de temperatura que implica la noche, el fenómeno va a decaer en cuanto a la cantidad de lluvias. ¿Cuándo debería se retomar de nuevo? Ya cuando aparezca el sol el día domingo. Con la alta temperatura es que este fenómeno, las nubes que están condensadas ahí sobre la cordillera es cuando se van a volver a activar y cuando pudiesen haber nuevamente este tipo de aludes, lluvias muy fuertes que arrastran con todo hacia abajo por el efecto de la gravedad. Así que aparentemente, Felipe, se está cumpliendo lo que nos está comentando Eduardo Sáez respecto al pronóstico y lo que debería ocurrir durante la noche y en la jornada de mañana. Felipe, te dejo por ahora, cualquier novedad no se está desinformando. Que esté muy bien. Perfecto, Felipe, que esté muy bien. Bien, ahí estaba entonces Felipe Vargas, nuestro periodista que estaba en la zona de San José de Maipo reportando toda esta situación. Como les comentaba, y solamente para hacer un resumen final de lo que ha ocurrido en San José de Maipo, estamos hablando de siete personas en total que están reportadas como desaparecidas, eso hasta el momento, tomando en consideración que siempre los datos, cuando ocurren este tipo de emergencias, se van recogiendo de a poco, las autoridades van recogiendo lo que llega de la comunidad, eso es lo que se ha recogido hasta el momento y hasta ahora. Son siete personas desaparecidas esperando al recuento que se puede hacer durante horas de la mañana cuando nuevamente se reúna el Comité Operativo de Emergencia en el cajón de San José de Maipo. A las ocho de la mañana se van a volver a reunir las autoridades para hacer un recuento nuevamente de lo que está ocurriendo allá. 1.200 personas aisladas, más de 300 personas que están albergadas a esta hora de la noche y 11 puntos cortados, el camino que atraviesa el cajón del Maipo y que pasa obviamente por San José y que llega hasta San Gabriel donde también hay personas albergadas, puentes cortados, incluso el puente de San Alfonso nos reportaban más temprano nuestros periodistas que han estado reporteando allá en terreno. Vamos a seguir actualizando informaciones, vamos a tomar contacto a esta hora con nuestra periodista Carla Rodríguez que está en otro sector, ella está en la región de Valparaíso y nos va a estar informando respecto a lo último que ha ocurrido allá en la región de Valparaíso justamente. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos en contacto en vivo a través de Canal 24 Horas y también a través de Facebook Live ¿qué nos puede contar de lo que ha estado ocurriendo a esta hora de la noche allá en la región de Valparaíso? Hola, ¿cómo estás? Mira, la verdad es que ha terminado el trabajo de bomberos durante esta jornada a raíz de la presunta desaparición de cuatro personas que se encontraban en un camping del sector El Rosales en el sector de San Vicente en Los Andes han decidido suspender las labores durante esta jornada hay una reunión de las autoridades en estos momentos en el sector de Los Andes para organizarse y establecer cómo se va a realizar la búsqueda en el día de mañana de estas presuntas personas desaparecidas. Sin embargo, oficialmente por parte de Carabineros de Chile hay solo una denuncia de presuntas desgracias y no cuatro como se ha informado en algunas instancias e incluso información que de repente ha llegado hasta las seis personas. Carabineros ha informado que se trata de un hombre de 59 de años que es la denuncia de presuntas desgracias y en ese sentido ellos se están abocando en la búsqueda de esta persona que se encontraba precisamente en el camping Rosales durante esta jornada. Según nos habían contado en el día de hoy estaban algunas personas en este camping estaban compartiendo cuando de manera sorpresiva aparece hasta el uvión de piedras árboles troncos y muchos otros tipos de elementos que fueron arrastrados en el sector del estero y que en definitiva generó obviamente esta emergencia y que se mantiene hasta el día de hoy y que mantiene las autoridades obviamente reunidas. Pero es una emergencia que no solo Felipe Sábado acá en el sector de los Andes sino que también en Antofagasta en San Pedro de Atacama donde hubo personas evacuadas durante las jornadas teniendo que trasladarlas en definitiva hasta albergues en ese sector se hablaba de 12 familias al menos por lo menos en Antofagasta de que se encontraban aisladas. Mira, solamente para complementar la información que tú nos entregas estoy revisando acá la página de la Oficina Nacional de Emergencias se han cancelado algunas alertas tempranas preventivas y se ha declarado alerta amarilla por ejemplo para las comunas de Codegua Machalí Rengo San Fernando eso en la región de O'Higgins por las precipitaciones también ha habido algunos desbordes de ríos de quebradas hay alerta amarilla también para la comuna de San Pedro de Atacama por precipitaciones ya lo comentábamos anteriormente que hay ríos que pasan cerca de San Pedro de Atacama que también se han visto desbordados y San José de Maipo finalmente acá en la región metropolitana anteriormente estábamos en contacto con Felipe Vargas nuestro compañero que está reporteando ya que también nos informaba respecto a la situación crítica que se está viviendo ya en el cajón del Maipo tres alertas amarillas entonces declaradas para la región de O'Higgins San Pedro de Atacama San José de Maipo por ahora se mantiene también la alerta temprana obviamente para la zona norte del país Antofagasta y también las zonas que nos hablas tú Carla en la región de Valparaíso mira la identidad de esta persona de 59 años es Jorge Bustamante Maturana él está siendo buscado en la denuncia que hay por parte hacia Carabin por parte de esos familiares acá en el sector de los Andes pero hay una noticia de Mendy que hay que lamentar que es precisamente la muerte de una niña de tan solo 12 años en el sector de las termas del flaco en San Fernando es una información que nosotros entregamos durante la tarde y que en un paseo familiar en un vehículo yo no sé si tú ya lo pudiste informar estaba junto a sus padres y su hermana y en definitiva esta pequeña muere en el lugar y los padres tienen que ser rescatados por personal de bomberos y obviamente también por personal de carabineros eso ocurrió cerca de las 6 de la tarde y es la noticia que hoy tenemos que lamentar durante esta jornada y también como les decía tenemos estas denuncias de presuntas desgracias acá en el sector de Los Andes que es este de 59 años pero también obviamente se está chequeando la información donde el comandante del cuerpo de bomberos de Los Andes ha visto precisamente dos cuerpos que unen aparentemente de un niño que iba por el estero por juro acá en el sector de Los Andes sí personas desaparecidas presuntas desgracias que se suman a las que también hemos reporteado y que nos ha llegado información de último minuto también acá en Canal 24 Horas respecto a estas 7 personas que estarían desaparecidas también en San José de Maipo y que están siendo buscadas durante esta noche el labor es que obviamente se van a mantener durante la jornada de este día domingo por la mañana Carla preguntarte también la ciudad de la consulta Felipe cómo está la situación meteorológica allá en Los Andes se está lloviendo está cubierto hay viento tormenta eléctrica como se había pronosticado no, mira por lo menos en el sector que nos encontramos nosotros no hay está el clima bastante agradable no hay lluvia no hay tormenta eléctrica pero la información que se manejaba durante la tarde poco antes de nosotros de trasladarnos desde el puente 25 de mayo que era cuando se estaba concentrando la búsqueda era que había tormenta eléctrica y se estaba previsto que al menos dos aluviones de nuevo pasaran por el sector del estero que durante esta jornada tuvo una crecida aproximadamente dos metros de hecho varios vecinos del sector precisamente captaron con sus celulares cómo avanzaba este aluvión sedimento lleno de troncos troncos que nos decían que muchas veces utilizaban precisamente para cortar el paso del río así formar cosas y en definitiva ir a hacer camping en esos sectores y eso durante esta jornada fue todo arrasado a raíz de esta aluvión que por las lluvias que están ocurriendo en el sector de la cordillera y que ha generado en definitiva esta emergencia en distintos puntos de nuestro país y precisamente acá en la zona de Los Andes San Felipe y Puta Endo porque se hablaba en algún momento también de aluviones en el sector de los patos de Puta Endo y también San Felipe a raíz de la crecida precisamente del río Concagua y también de Estretero Sí otro de los temas que nos ha consultado harto la gente está revisando cada parte de los comentarios que nos están llegando a través de Facebook Live Carla nos pregunta por el tema de aguas andinas principalmente también acá en Santiago ¿qué pasa con el tema del agua? por lo menos por ahora para quienes están conectados con nosotros informarles que no hay ninguna información respecto a un corte de suministro acá en la región metropolitana hay mucha gente que pregunta respecto a eso por ahora nada pero por si acaso podría juntar algo de agua ya que el tema de los aludes ha ocurrido en la región metropolitana el cajón del Maipo y podría afectar eventualmente eventualmente el suministro de agua en algunas zonas de la región metropolitana Carla te dejamos por ahora entonces con estas informaciones te agradecemos muchas gracias ya que estén muy bien muchas gracias ahí está entonces Carla Rodríguez entregándonos información respecto a lo que estaba ocurriendo también en la región de Valparaíso recordemos que allá donde se ha registrado probablemente la situación más tensa respecto al tema de las lluvias la crecida de las quebradas la crecida de los ríos situación que se ha extendido hasta estas horas de la noche afortunadamente y como decía el pronóstico también la lluvia ha bajado en intensidad durante con el descenso de la temperatura con la caída de la noche sin embargo todavía no hay información respecto a estas personas varias que están desaparecidas tanto en la región de Valparaíso como también acá en la región metropolitana información que confirmamos hace algunos minutos con nuestro compañero Felipe Vargas respecto a la a la desaparición de siete personas en el sector de San José de Mato vamos a llamar nuevamente a Felipe Vargas que me está escribiendo por interno vamos a tomar contacto con él parece que nos tiene más informaciones respecto de lo que está ocurriendo en San José Felipe estamos en contacto contigo sí Felipe ¿cómo estás? cuénteme mira sí contarte quién bueno conocimos hace unos instantes respecto al balance entregado por las autoridades respecto a lo que fue el comité de emergencia nosotros nos hemos trasladado hasta el complejo hospitalario San José Maipo donde se nos había señalado se encontraba uno de los sobrevivientes de este alud que afectó al río Maipo esta crecida producto del sedimento pedido a las lluvias y hay que señalar que este joven que es oriundo de la comuna de la granja fue ya dado de alta y se retiró con sus familiares no obstante hemos podido reportear la situación como fue que afectó a él y al grupo que lo acompañaba y estamos en condiciones de confirmar que es un hombre y dos perdón dos hombres y una mujer quienes se encuentran desaparecidos ellos estaban acampando como te decía a un costado del río Maipo específicamente en el sector de las arañas del estero Rodríguez un hombre un hombre de la mujer sí como te decía yo una mujer y dos hombres según lo que hemos podido recoger algunos testimonios obviamente fuera de micrófono ya que algunas funcionales acá no pueden entregar esta información el que joven estaba en estado de shock esto porque fue el agua del río el cual los arrastró él sobrevivió y aquí logró poder aferrarse a rocas de este río sin embargo sus tres amigos sus tres acompañantes fueron arrastrados por el agua mantenéndose como te decía entonces como desaparecidos no obstante todo parece indicar que podríamos ya estar hablando de las primeras víctimas fatales como te da cuenta entonces tras ser arrastrados por las aguas de este río nosotros en este momento vamos a continuar subiendo por la ruta G25 también para acompañar el recorrido de las autoridades que según se nos ha señalado dentro de los próximos minutos ya se debería iniciar para ver el trabajo que están realizando carabineros y también bomberos en los diferentes puntos entonces que se han visto afectados por los deslizamientos y también los aludes es entonces lo que está ocurriendo hasta ahora con esta información entonces de lo que sería extraoficialmente estas tres primeras víctimas fatales que ha dejado este sistema de mal tiempo aquí en la precordida en la región metropolitana y sería acá la región metropolitana cosa que no habíamos tenido información más temprano así que te agradecemos por la información Felipe por supuesto muchas gracias por este contacto telefónico todo bien bien la consulta que nos hacían justamente a través de redes sociales todos los que estaban pendientes la información la publicó el intendente de la región metropolitana Claudio Rego hace solo cuestión de minutos aguas andinas informará en los próximos minutos las comunas del corte de agua se estima del orden de un millón y medio de hogares que estarían siendo bueno serían parte de este corte de agua del suministro de agua a propósito de lo que estábamos comentando anteriormente y lo que nos decía Felipe Vargas ha habido mucho deslizamiento de tierra en San José de Maipo que ha afectado el agua que lleva al río Maipo eso obviamente genera una turbiedad que luego altera también la calidad del agua que nosotros recibimos en los hogares así que vamos a tratar en los próximos minutos de estar en contacto también con el jefe de comunicaciones de aguas andinas Cristian Esquivel a ver si lo podemos contactar y también hablar con él y preguntarle consultarle respecto a esta situación por lo menos ahora tenemos la información ya un poco más clara a través del intendente Claudio Riego que nos informa que aguas andinas informará en los próximos minutos las comunas del corte de agua se estima del orden de un millón y medio de hogares voy a intentar contactarlo inmediatamente también a ver si tenemos contacto en vivo con el jefe de comunicaciones de aguas andinas para poder obtener más datos respecto a esta situación hace 14 minutos el intendente Claudio Riego también ya hacía un alcance de lo que podía ocurrir decía producto de gran turbididad del río Maipo por lluvias y alubes en San José aguas andinas anuncia corte de agua a partir de las 8 de la mañana de este día domingo información entonces que vamos a pasar obviamente a retuitear para si las personas que nos están viendo hasta ahora de la madrugada una de la mañana con 37 minutos estamos en vivo a través de canal 24 horas y también a través de nuestra señal de Facebook Live con esta información que estamos recabando a esta hora de la noche respecto a lo que ha ocurrido en San José de Maipo con cerca de 1200 personas que están aisladas más de 300 que están albergadas y cerca de 11 puntos de camino cortado en el cajón del Maipo a eso se suman las 7 personas que están reportadas como desaparecidas aparentemente según el reporte que nos entregaba Felipe Vargas un poco más temprano personas que estaban que estaban reporteando perdón que estaban acampando en lugares no permitidos donde no se permite acampar cerca del río Maipo así que a esta hora de la noche una de la mañana con 38 minutos ya podemos y ha sido la consulta de ustedes a través de redes sociales principalmente de nuestro chat de Facebook Live que Aguas Andinas dice que va a haber corte de suministro de agua a partir de las 8 de la mañana yo me voy a desconectar un minutito voy a hacer una llamada telefónica vuelvo de inmediato con ustedes vamos a ver si podemos contestarnos con el jefe de comunicaciones de Aguas Andinas para obtener más información clara respecto a esta situación volvemos inmediatamente en un minuto confirmaron los informes que señalaban que el conductor estaba mentalmente perturbado el incidente trajo a la memoria de muchos alemanes lo ocurrido en Berlín el pasado 12 de diciembre cuando 12 personas murieron y otras 50 resultaron heridas cuando un conductor de un camión arrolló a los asistentes en un mercado de navidad un atentado que fue reivindicado por el autodenominado Estado Islámico en su momento y nuevos detalles en torno a la muerte del esmanastro del líder norcoreano Kim Jong-un apuntan a que los atacantes fueron engañadas para cometer el crimen una de las dos jóvenes detenidas una ciudadana de Indonesia declaró al embajador de su país en Malasia que le pagaron lo equivalente a 58.200 pesos chilenos para hacer esto como una broma para un reality show ella agregó que fueron dos hombres que la interceptaron en el aeropuerto y le dijeron que harían esta broma para un programa de televisión con aceite para bebé esto muy lejos de lo que realmente era una sustancia neurotóxica más potente incluso que el gasarín y de presidente de Estados Unidos a toda una celebridad decenas de personas reaccionaron eufóricas cuando se encontraron con Barack Obama saliendo de un café en Nueva York apenas empezó a correr el rumor que Obama estaba en este café cientos de personas se agolparon afuera del local tanto así que el servicio secreto de los sigue acompañando tuvo que acordonar el área con el apoyo de la policía para evitar disturbios la gente lo esperó varios minutos hasta que él salió con un vaso de café en la mano y saludó a todos sus admiradores neoyorquinos que estaban en llamas algo que se volvió a repetir en la noche cuando Barack asistió con su hija Amalia a un teatro de Broadway la página de aguas andinas ustedes la pueden revisar corte de emergencia en las próximas horas turbidades extremas en el río Maipo impiden producción de agua potable esto a propósito de los aludes de desamientos de tierra que han habido durante esta noche acá en la región metropolitana más abajo dice el comunicado emitido hace pocos minutos producto de los aludes ocurridos en San José de Maipo que elevaron las unidades de turbidad a niveles de 230.000 UNT lo normal es de 500 aguas andinas informó que ha procedido a cerrar sus plantas de producción de agua potable y deberá ejecutar un corte de emergencia a partir de las 8 de la mañana de este día domingo confirmado entonces la información la tenemos ahí en pantalla hay corte de suministro de agua potable para algunas comunas de la región metropolitana no son todas las comunas van a estar entregando esa información próximamente pero desde ya usted si nos está escuchando si está en su casa nos puede perdón ahí sí nos puede se puede comenzar a preparar respecto a esta a este corte de suministro de agua potable para los próximos las próximas horas 8 de la mañana entonces marca el momento en que Aguas Andinas va a cerrar la producción el suministro más bien de agua potable la producción ya la cerró debido a turbidades extremas en el río Maipo que impiden producción de agua potable esto ocurrió en ocasiones anteriores así que por supuesto siempre es importante estar preparado juntar agua porque la verdad es que no se sabe hasta cuando pudiese durar este corte este corte de suministro hay que considerar que el pronóstico dice que las lluvias en el sector cordillerano se puede extender por lo menos por los próximos dos días así que tomando en consideración esa situación es que obviamente el llamado para ustedes si nos está escuchando a través de nuestro Facebook Live si está conectado con nosotros a través de Canal 24 Horas usted pudiese comenzar a recolectar agua para los próximos días a propósito de esto que está ocurriendo en el cajón del Maipo información confirmada no solamente por Aguas Andinas sino que el intendente metropolitano también nos informa respecto a este corte de agua lo estaba anunciando decía que en los próximos minutos Aguas Andinas iba a emitir esta información se estima del orden dice acá de millón y medio de hogares si no recuerdo mal el último corte grande de agua que hubo por parte de Aguas Andinas comprendía parte de la zona sur de la región metropolitana y parte de la zona oriente incluso hasta Providencia si mal no me falla la memoria respecto al último corte grande que hubo también por turbidad en el agua por aludes en el cajón del Maipo pudiese ser entonces zona sur y zona oriente de Santiago los que se vean más afectados por este corte de agua de Aguas Andinas vamos a repetir la información nuevamente una de la mañana con 43 minutos estamos en vivo y entregamos la información respecto a este corte de agua informado por Claudio Reigo y ahora también hace pocos minutos ya ha emitido este esta información a través de la página de Aguas Andinas corte de emergencia en las próximas horas turbidades extremas en el río Maipo impiden producción de agua potable a partir de las 8 de la mañana de este día domingo se corta el suministro de agua potable para algunas comunas solamente de la región metropolitana voy a actualizar la página a ver si es que han actualizado la información que está acá vamos a revisar si tenemos más información acá ya justamente a ver aquí tenemos el detalle ahí está el detalle el comunicado que entregó Aguas Andinas hace poquito dice producto de los saludos ocurridos en San José Maipo que llevaron las unidades de turbidad de los niveles del agua Aguas Andinas informó que ha procedido a cerrar sus plantas de producción de agua potable y deberá ejecutar un corte de emergencia a partir de las 8 de la mañana de este día domingo el horario de reposición también importante de este servicio será comunicado tan pronto como las condiciones del río permitan que las plantas de producción vuelvan a operar los puntos de abastecimiento alternativo de agua potable se van a informar en el próximo comunicado a las 1 y media de la mañana esto es lo que estamos recibiendo ahora justamente la empresa informó que todas las horas de seguridad que dispone la compañía se encuentran en operativas con el fin de mitigar lo más posible este evento de fuerza mayor a Ludes en el cajón del Maipo comunas acá está lo importante comunas afectadas por este corte de emergencia vamos calera de tango cerrillos cerro navia colina conchalí el bosque estación central huechuraba independencia la cisterna la florida la granja la pintana la reina las condes lo barnethea lo espejo lo prado vamos a ponerlo a pantalla a pantalla completa macul ñuñoa pedro guirre cerda peñarolén providencia pudahuel puente alto quilicura quinta normal recoleta renca san bernardo san joaquín san miguel san ramón santiago vitacura hartas comunas hartas comunas vamos a repetirlo vamos a ir a aumentar esto para que lo puedan ver mejor en pantalla pero ahí están entonces aguas andinas vamos a repetir la información hay corte de suministro de agua potable de aguas andinas a partir de las ocho de la mañana este día domingo las comunas afectadas por este corte de emergencia la están viendo en pantalla calera de tango cerrillos cerro navia colina conchalí el bosque estación central huechuraba independencia la cisterna la florida la granja la pintana la reina las condes lo barnestea lo espejo lo prado macul ñuñoa pedro aguirre cerda peñalolén providencia pudahuel puente alto quilicura quinta normal recoleta renca san bernardo san joaquín san miguel san ramón santiago y vitacura número de emergencia que hay acá está el contact center ustedes pueden llamar de aguas andinas están los números ahí a disposición de que quiera llamar para informarse más pero el agua entonces cortada para todas estas comunas de la región metropolitana a partir de las 8 de la mañana de este día domingo información que estamos entregando en vivo a través de canal 24 horas también estamos conectados a través de facebook live informando en el momento respecto a lo que va a ocurrir las próximas horas ya lo revisamos anteriormente el intendente Claudio Riego que hacía una aproximación a lo que estaba ocurriendo no sabemos si ha llegado alguna información más nada por lo menos que haya publicado el intendente metropolitano pero la información ya está disponible en la página web de aguas andinas y también próximamente va a estar disponible en nuestro sitio web 24 horas.cl para que usted la pueda revisar cuando estimen conveniente horario de reposición horario de reposición que es lo importante también no hay horario de reposición todavía se va a ser comunicado según dice acá esta información tan pronto como las condiciones del río permitan que las plantas de producción puedan volver a operar ojalá sea lo antes posible pero como ya les comentaba anteriormente las lluvias en la zona cordillerana y precordillerana podrían extenderse durante los próximos dos días hasta la madrugada por lo menos del día lunes así que la situación podría extenderse esperemos esperemos obviamente por este corte que abarca a muchas comunas de la región metropolitana que eso no ocurra que ojalá ese ministro llegue lo antes posible aprovecho de mandarle saludos a todos los que están conectados a nuestra señal de facebook live que han estado comentando acá he estado leyendo en lo máximo posible obviamente los comentarios que ustedes nos nos envían nos preguntan por ahí la página web de aguas andinas aguasandinas.cl ahí pueden revisar por si acaso el contenido que estábamos revisando acá en pantalla aparece en la parte de comunicados pero ya está anunciado en la página web principal aquí está vamos a disminuir un poquito ahí está aguas andinas corte de emergencia en las próximas horas turbidades extremas en el río maipo impiden producción de agua potable y eso se va a concretar con un corte de suministro a partir de las 8 de la mañana lo repito por si acaso lo repito una y otra vez porque hay mucha gente que entra y sale de nuestra transmisión tanto de facebook live como también de canal 24 horas antes de seguir con esta información y volver a repetirla obviamente vamos a volver a actualizar con lo que ha ocurrido durante las últimas horas tenemos la alerta temprana preventiva que se mantiene para la zona norte del país estamos hablando de Antofagasta Mejillones Tantal y Tocapilla por estas precipitaciones en zonas cordilleranas más abajo tenemos también alerta amarilla que se decretó durante las últimas horas para la región de O'Higgins para las comunas de Codegua Machalí Rengo y San Fernando en San Fernando también parece que se había salido un par de ríos un par de quebradas y también habían provocado algunos problemas en casas alerta temprana preventiva también para Calama Ollagüe Antofagasta Taltal Sierra Gorda María Elena lo habíamos comentado anteriormente nos faltaba Calama Ollagüe que también han sido zonas bastante afectadas San Pedro Atacama por cierto y tenemos la alerta amarilla para San José de Maipo San Pedro Atacama lo tiraron independiente de las otras zonas pero también alerta amarilla en San José de Maipo y vamos a pasar a actualizar también lo que ha ocurrido en San José de Maipo al propósito de toda esta información que hemos estado entregando durante los últimos minutos tenemos un minuto a minuto que está disponible en nuestro sitio web 24horas.cl intensas lluvias y aluviones que afectan la zona central y de ahí hacia abajo usted puede revisar hacia atrás hora por hora minuto a minuto lo que hemos estado publicando la información que tenemos por ejemplo lo último que hemos publicado la información del intendente Claudio Rego respecto a el corte de suministro de agua de Aguas Andinas y más abajo tienen un recuento también de toda la información que nos entregaba por ejemplo el director regional de la ONEMI Rodrigo Rojas respecto a la situación que está registrándose en San José de Maipo más temprano más temprano durante este día sábado lo más complejo eran las personas desaparecidas seis personas desaparecidas en la región de Valparaíso en los Andes a eso se suma también una niña fallecida sin embargo durante las últimas horas la situación ha cambiado desde la región de Valparaíso ahora lo más grave está ocurriendo a estas horas de la noche en el cajón del Maipo en San José de Maipo donde hasta el momento hay un reporte de siete personas desaparecidas hay un reporte de once puntos del camino cortado por aluviones por aludes hay mil doscientas personas que están aisladas hay un comité operativo de emergencia que se va a realizar a las ocho de la mañana para obtener más información respecto a lo que ha ocurrido en toda la zona del cajón del Maipo a esta hora obviamente las unidades de emergencia están trabajando ya en la zona nuestro periodista se ha estado informándonos respecto de eso y al menos trescientas personas que están ya albergadas allá en San José de Maipo en distintas zonas en el sector del volcán en el gimnasio de San Gabriel en el sector del melocotón también en San Gabriel otras 150 personas eso es lo que ha ocurrido durante las últimas horas con lo que ha ocurrido en San José de Maipo y con estas siete personas que están reportadas desaparecidas y que aparentemente habían estado acampando a un costado del río Maipo cuando creció no se sabe es el río Maipo o alguna quebrada que creció en momentos en que ellos no se habían percatado y aparentemente habrían sido arrastrados por ellos vamos a volver a llamar a nuestro compañero Felipe Vargas que está allá en la zona hayamos estado hablando más temprano con él pero ya que ha habido una rotación de gente importante acá en nuestro Facebook Live vamos a volver a hablar con él para que nos actualice información y nos pueda dar detalles de lo último que ha ocurrido allá en Jajón del Maipo Felipe estamos en contacto contigo nuevamente si hola Felipe como estas Felipe que tal si aquí en la comuna de San José Maipo en medio de esta emergencia que como hemos informado oportunamente mantiene a 1200 personas aisladas poco más de 300 albergadas mientras que 7 personas también se mantienen desaparecidas producto de este frente de mal tiempo de las lluvias que afectaron durante este día asado a este sector de la precordillera hay que señalar que nosotros nos mantenemos aquí en la municipalidad de San José de Maipo lugar hasta donde hasta eso de la una de la mañana pasada la una de la mañana se realizó el comité operativo de emergencia encabezado por la gobernadora de la provincia de cordillera Vanessa Marimón y además también del director regional Don Emi Rodrigo Rojas junto por supuesto con entregar información referida a los 11 cortes que mantienen interrumpida la ruta G25 que conecta Santiago con el sector por ejemplo del embalse L.Y. eso dio cuenta también de las labores de los trabajos que se continúan realizando hasta ahora en el sector principalmente en lo que se refiere al despeje de las vías señalando además también que se llama a todas las personas por supuesto a no subir a este sector de la región metropolitana esto porque para este día domingo el CPD continúe en las precipitaciones se mantenga el mal tiempo es entonces lo que ocurre hasta ahora un comité operativo de emergencia que ha finalizado podemos describir eso sí la situación que se mantiene hasta ahora con el ir y venir de diferentes camionetas de vehículos de emergencia quienes están trabajando hasta ahora junto con carabineros principalmente eso lo voy a saber Felipe que se decidió respecto a las acciones durante esta noche van a seguir las acciones de búsqueda por ejemplo de estas 7 personas desaparecidas se van a enfocar en el despeje de camino cuáles son las decisiones que tomó el COE respecto a eso las obras de emergencia se centrarán únicamente en el despeje de las vías en la contención también de los lugareños que han debido ser evacuados además también de los mismos turistas que han sido reubicados en estos alberíes y en lo referido a la búsqueda de estas 7 personas esto se retomará a primera hora del día una vez que se tenga la luz del día toda vez que el sector es bastante peligroso debido a los deslizamientos bien digo también en los salubes obviamente no se quiere lamentar una situación mayor que pongan riesgo por supuesto la vida del personal de emergencia que está trabajando hasta ahora son entonces como te decía la labor se centra en el despeje de los caminos y también de la contención dentro de las mismas diferentes localidades que se emplazan aquí en la precordillera y obviamente también en lo que es San José de Maipo mira estoy actualizando información junto con lo que nos estás comentando tú y justamente ahora hace pocos segundos en la página de Aguas Andinas han actualizado la información respecto al corte de suministro de agua para este día domingo que hay muchas personas que están consultando respecto a esto a través de redes sociales no crean que no los estoy leyendo los estoy leyendo acá a través de Facebook Live están consultando respecto al corte cuántas comunas son es prácticamente todo Santiago yo no recuerdo Felipe bien si es que el último corte grande de agua que hubo también por aluviones en el cajón de Maipo comprendía tanto Santiago pero son muchas comunas quedan fuera de este corte Loarnechea Quilicura Maipú Padre Hurtado Peñaflor estarían quedando fuera de este corte de suministro de agua a partir de las 8 de la mañana de este día domingo todo lo que está en azul por si acaso que estamos viendo ahí en pantalla todo lo que está en azul son las comunas de la región metropolitana que van a quedar sin suministro de agua potable para este día domingo a partir de las 8 de la mañana repetimos entonces la información este mapa lo que está en azul es el sector afectado con corte de suministro de aguas andinas para este día domingo Felipe sigamos con lo que nos estás entregando tu información ¿va a seguir por ejemplo se va a extender la búsqueda de personas por el lecho del río o eso va a quedar ya para horas de la mañana cuando esté la luz del sol? no como te decía yo esto recién se retomará principalmente con el trabajo del GOPE ya lo que sea la primera hora del día mira si me hago un segundo estoy tratando ubicar al alcalde subrogante de aquí la comuna de San José mira búscala nomás no corte el teléfono búscala nomás yo por lo menos mientras sigo informando porque hay mucha gente preguntando respecto al corte de suministro de agua así que yo sigo con esto no me cortes mantente ahí me hablas cuando cuando esté listo bien por mientras si mira estoy junto a Eduardo Obrado quien es el alcalde subrogante la comuna perfecto perfecto vamos yo para 24 horas de Televisión Nacional queríamos conversar básicamente bueno respecto a esta emergencia son 1200 las personas que están aisladas pero también se lamentan estas personas desaparecidas 7 ¿cómo se activó desarrollando hasta ahora esta emergencia y también los trabajos por supuesto bueno estamos terminando terminamos la reunión del bueno vamos a reunir mañana a las 8 nuevamente lo mismo digamos el seguimiento y eso dejamos esta digamos calcular las 1200 personas perdón de aisladas y más las 7 desaparecidas y no confirmadas pero eso es lo que tenemos en este video también para que la gente que no está viendo esta hora en sus casas las labores el trabajo tanto de bomberos como también de graneros y obviamente los diferentes equipos de emergencia y también municipales también comienzan a primera hora del día a realizar labores por lo que es la ribera del río sí lo que es con el para para habilitar la conectividad de la 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 posteriormente entonces se robó mayor de trabajo para la de la de la de la de la que está desaparecida eran personas que estaban acampando a un costado del río cómo es que se desarrolla la situación que los llega a mantenerse en esta situación que la mayoría son turistas por ejemplo sobre San Gabriel hay más de 300 vehículos se estima que hay más de 300 vehículos y otros que están más cerca sobre San Gabriel que están alrededor del río recantado y eso es un tema también legal lugares no autorizados para acampar le voy a preguntar al alcalde bueno se preveía lluvia este mal tiempo aquí en la zona precordillera si le dio algún aviso estas personas conscientes también que están acampando en algún lugar no habilitado que no es algo ilegal pero se les dio algún aviso algo como que puede ser evitado la alerta que ayer tuvimos un coer igual tomamos algunas medidas como paralizar y evitar gente pero no se no se acortar de ruta en tanto no hubiera una cuestión ya más concreta por eso digamos lo que se pidió o gente que había de antes también en el colegio Eduardo 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 entonces alcalde subrogante que nos refrescaba un poco la información y también nos entregaba esa gente que no dejaba de ser menor de estas personas que están desaparecidas y también incluso los mismos tubistas que estaban acampando se mantenían en zonas no habilitadas se sabía que venía este frente de mal tiempo él lo decía se le entregó la alerta respecto al riesgo que podían correr y bueno estaban lamentando entonces este tipo de situación algo obviamente que él mismo decía Carabineros intentó mediar en esto pero obviamente se sale de las manos de las autoridades y como yo ya te señalaba entonces confirma que a primera hora del día entonces se retomarán los trabajos de búsqueda y también se concentrará en lo que es el despeje de las vías no obstante a esta hora continúo trabajando Carabineros y también equipos de emergencia para despejar algunos de los sectores afectados menores obviamente no obstante son dos los más complejos que mantienen la ruta G25 inhabilitada para el tránsito de vehículos Perfecto Felipe muy completo el informe muchas gracias por la conversación muchas gracias también al alcalde subrogante que tuvo la amabilidad de conversar con nosotros acá en canal 24 horas cualquier detalle nos llama de vuelta nomás Listo gracias chau chau ahí está Felipe Vargas con las informaciones lo último que podemos recoger ya de lo que ha ocurrido en San José de Maipo con estas personas albergadas estoy esperando acá que se pueda cargar la página seguramente está lleno de consultas la página web de Aguas Andinas por eso no he podido ingresar para ver el detalle de comuna por comuna como lo hicimos anteriormente para revisar cuáles son las comunas afectadas pero sí tenemos el mapa eso lo cansé a cargar antes de que colapsara la página 2 de la mañana con 2 minutos recuerda que estamos en vivo a través de canal 24 horas y también a través de Facebook Live ahí está el mapa que emitió Aguas Andinas y que da cuenta de todas las comunas en las que va a haber corte de agua a partir de las 8 de la mañana de este día domingo repito la información 8 de la mañana de este día domingo va a haber corte de suministro de agua potable por parte de Aguas Andinas por alta turbidad en el agua a propósito de los aluviones y aludes en el cajón del Maipo que afectaron al río Maipo y aquí en azul son todas las zonas de Santiago prácticamente todo Santiago que van a estar sin agua durante este día domingo y hasta nuevo aviso repitiendo esa información hasta nuevo aviso lo que envió Aguas Andinas a través de la página web es que el horario de reposición no hay mientras se esté evaluando la situación del agua como vaya llegando el agua desde las montañas desde la cordillera aquí no abre esta página en particular pero bueno vamos a revisar también lo último que ha enviado de información el intendente Claudio Rego a través de su cuenta de Twitter está la información emitida hace dos minutos lo hemos estado siguiendo intendente si nos está escuchando siga emitiendo información nomás nosotros lo vamos a estar replicando dice atención estas son las comunas afectadas por el corte de suministro de aguas andinas a partir de las 8 de la mañana de este día domingo está el mapa que anteriormente estábamos revisando estoy esperando que se abra el detalle nomás y vamos al detalle de las comunas más abajo dice corte de agua en la región metropolitana esto es importante aquí sale parte del detalle afecta total o parcialmente a todas las comunas de la provincia de Santiago salvo Quilicura y Barnechea atención con eso entonces para prácticamente todas las comunas de la región metropolitana como ustedes pueden ver en el mapa van a estar afectadas por este corte de suministro se salvan Quilicura y lo Barnechea hasta el momento sería la las dos zonas de la región metropolitana donde no habría corte de suministro de agua potable durante esta jornada de día domingo atención con eso son las 2 de la mañana con 5 minutos estamos informando en vivo a través de canal 24 horas también a través de facebook live de este corte de agua potable para mañana hemos estado un buen rato informando para que la gente que ha ido pasando por el chat que ha ido pasando por nuestra transmisión también a través de canal 24 horas se vayan informando de esta situación que desgraciadamente por ocurrir también en horas de la madrugada probablemente a muchos los va a pillar desprevenidos durante la mañana de este día domingo pero por lo menos para todos ustedes que están acá conectados con nosotros ya saben que el corte de agua es para prácticamente la totalidad en la región metropolitana salvo Quilicura y Lo Barnechea la información que entrega al alcalde que revisamos anteriormente en el mapa se estima cerca de un millón y medio de hogares que quedan sin suministro de agua potable para esta jornada de día domingo anteriormente teníamos estoy tratando de ingresar a la página web de Aguas Endinas donde está el detalle de la comuna por comuna por mientras nos quedamos solamente con este mapa Puente Alto La Pintana San Bernardo El Bosque Los Espejos La Granja La Florida Peñalolén Macul San Miguel Cerrillos Parte de Pedro Guirre Cerda parece Estación Central Santiago Centro Macul Ñuñoa La Reina Providencia Parte de Las Condes Recoleta Conchalí Quinta Normal Parte de Renca Cerro Navia Pudahuel Loprado Las Zonas que estarían quedando sin suministro de agua potable para este día domingo Estoy leyendo la información que ustedes nos envían Clicule la barnechilla Se salvan por el momento Claro, por el momento por lo menos la información que han entregado hasta ahora como pueden ver ahí mismo en pantalla estoy intentando ingresar a la página donde aparecía el detalle de Voy a actualizar acá también si podemos ingresar por otro lado Aguas Andinas que ya a través de su cuenta de Twitter también ha emitido la información Aguas Andinas anuncia corte de emergencia a partir de las 8 este domingo 26 ya lo habíamos mencionado anteriormente pero ya está la información oficial en la cuenta de Twitter de Aguas Andinas que vamos a pasar a replicar obviamente para ser parte de los retuiteos y ojalá se entere la mayor cantidad de personas posible acá en la región metropolitana antes de despertarse este día domingo con la sorpresa con la sorpresa de quedarse sin agua a ver detalles de lo que pueda ocurrir durante las próximas horas servicio de reposición no hay horario de servicio de reposición todavía se está evaluando y se va a estar evaluando hora a hora respecto a lo que vaya pasando también en la cordillera con la caída de agua ludes cantidad de sedimentos que caigan en el río Maipo que alimenta el suministro de aguas andinas por lo tanto vamos a tener que estar atentos al pronóstico meteorológico y que dice el pronóstico meteorológico que las lluvias en la zona cordillerana y precordillerana podrían extenderse durante los próximos dos días por lo menos hasta la madrugada del día lunes así que vamos a estar atentos con esto podría extenderse más de 24 horas tal vez tal vez estoy especulando pero es una es una posibilidad tomando en consideración el pronóstico meteorológico que hay para para las próximas horas 8M se cortará en Peñaloléndice Roxana de Andrea justamente lo revisamos en el mapa anterior ahí está puente alto repetir un poquito por lo menos el detalle que aparece acá del mapa de las comunas vamos a repetirlo sin tener el detalle exacto de la zona pero por lo menos lo que aparece acá en el mapa puente alto la pintana san bernardo pirquequea afuera también ahí en particular la pintana san bernardo el bosque los espejos la granja la florida peñalolén san miguel cerrillos pedro y reserva atrasón central macul ñuñoa la reina providencia santiago parte de las condes parte de conchalí recoleta lo prado pudahuel cerro navia quinta normal renca este es el mapa que ha publicado aguas andinas donde está el detalle de la zona donde se va a cortar el agua potable para este día este día domingo bueno desgraciadamente antes la tuve la tuve disponible pero parece que se vino se vino abajo la página o lo bajaron el comunicado pero estaba el detalle de comuna por comuna de cual era cuáles van a ser las afectadas no lo tengo disponible ahora así que por ahora nos quedamos solamente con el mapa el mapa entregado por aguas andinas que también replicaba el intendente de claudio rego un poco más abajo y donde explicita también que son quilicura y lo barnechea las únicas zonas prácticamente de la región metropolitana que quedan fuera de este corte de suministro de agua potable para este día domingo a partir de las 8 de la mañana bien si me permite un segundo voy a actualizar acá nuestra página 24 horas punto cl ah buenísimo miren justo me llegaron a rescatar acá de la intendencia me están enviando justamente el detalle comuna por comuna de cuáles van a ser afectadas vamos a volver el mapa y la voy a leer dos veces ya para que quede clarito todo lo que lo que estamos tratando de entregar de información las comunas vamos las comunas afectadas por corte de agua cerrillos cerro navia conchalí el bosque estación central huechuraba independencia la cisterna la florida la granja la pintana la reina las condes lo barnechea lo espejo lo prado macul ñuñoa pedro guirre cerda peñalolén providencia pudahuel puente alto quinta normal recoleta renca san bernardo san joaquín san miguel san ramón y santiago justamente era el detalle que necesitamos para para ir completando la información las comunas que están que están afectadas por este corte de suministro de agua a partir de las 8 de la mañana las repito cerrillos cerro navia conchalí el bosque estación central huechuraba independencia la cisterna la florida la granja la pintana la reina las condes lo barnechea lo espejo lo prado macul ñuñoa pedro guirre cerda peñalolén providencia pudahuel puente alto quinta normal recoleta renca san bernardo san joaquín san miguel san ramón y santiago las comunas afectadas entonces el detalle de las comunas afectadas por este corte de suministro de agua potable para el día domingo esta era lo que nos faltaba para ir complementando la información de lo que hemos tenido anteriormente comentarles también que en nuestro sitio web 24horas.cl tenemos disponible un minuto a minuto de lo que ha estado ocasionando este estas lluvias fuertes intensas que ha habido en las zonas cordilleranas de la región de Valparaíso también incluso de la región de Antofagasta y acá también en la región metropolitana San José de Maipo en particular y junto con eso también la última información de la madrugada que tiene que ver con este corte masivo de agua que afecta aproximadamente a un millón y medio de familias de hogares acá en la región metropolitana es prácticamente todo Santiago menos Lobar Nechea y Quilicura ¿Quilicura era? Está el minuto a minuto acá en nuestro sitio 24horas.cl está más información respecto al fallecimiento de personas a causa de estos aluviones en un fallecimiento esta niña en la región de Valparaíso hay más personas desaparecidas otras 5 personas más desaparecidas en la región de Valparaíso acá en Santiago en San José de Maipo y 7 personas reportadas desaparecidas también ahora durante la noche y acá también está el detalle de la información respecto al corte masivo de agua en la región metropolitana está disponible como siempre nuestros compañeros ahí en 24horas.cl muy atentos a la información que hemos estado entregando minuto a minuto acá en Canal 24horas y también en 24horas.cl a través de nuestro Facebook Live Peñalolén está en la lista me preguntan sí, está en la lista por si acaso lo estoy leyendo para todos los que están conectados a través de nuestro Facebook Live en facebook.com en slash 24horas.cl hay mucha gente que está conectada que está viendo la transmisión y me preguntaban por ahí si Peñalolén está en la lista del corte de agua sí, está en la lista me preguntaba Elba Solís que está conectada con nosotros bien y aquí está la nota vamos a revisarla ahí está 35 comunas son en total paralización de emergencia por la turbidad del agua en 35 comunas a partir de la mañana de este domingo y aquí está el detalle este es el detalle que yo quería mostrarles que anteriormente no lo pude volver a a mostrar en la página web de Aguas Andinas se había caído ahí está acá está disponible entonces comunas afectadas por el corte lo voy a aumentar en pantalla y voy a dejarlo un ratito ahí voy a ir bajando de a poco para que vayan viendo cuáles son los lugares lo repetimos lo repetimos para para todos los que están conectados a esta hora de la madrugada tenemos caldera de tango cerrillos cerro navia colina conchalí el bosque estación central huesturaba independencia la cisterna la florida la granja la pintana la reina las condes lo barnechea lo espejo lo prado macul ñuñoa pedro aguirre cerda peñalolén providencia pudahuel puente alto quilicura quinta normal recoleta renca san bernardo san joaquín san miguel san ramón santiago vitacura los lugares donde va a haber corte de suministro ahí está obviamente no lo puedo estar mostrando todo el rato arriba y abajo así que los invito a que visiten nuestro sitio web 24 horas.cl lo mostraba anteriormente usted entra al sitio web entra a esta página que es la página principal y aquí a la izquierda aparece este link que dice aguas andinas anuncia corte masivo de agua en santiago a raíz de las lluvias usted ingresa este link que es la nota que está publicada y va a encontrar la lista completa entonces de todas las zonas que están con corte de suministro de agua potable para este domingo por la mañana así que muy bien nuestros compañeros de 24 horas.cl que estuvieron muy atentos entregando esta información así mucha gente obviamente se va a ir ojalá preparada para 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 la cama ojalá a recolectar algo de agua lo que se pueda durante esta noche durante la mañana es probable que el agua ya esté saliendo un poco más turbia así que obviamente estar atentos con esto durante la madrugada aprovechando que también está el festival de viña seguramente muchos despiertos toda esta información para ustedes el mapa repetimos el mapa que anteriormente lo teníamos ahí disponible tenemos una una llamada telefónica vamos a conectar inmediatamente cristian ¿cómo está ahí? hola ¿cómo está? estamos en vivo en cada 24 horas o es privado ¿perdó? estamos en vivo en cada 24 horas o vamos a... sí ya te llamo de inmediato chau ya perdónenle a... había que hacerlo de inmediato había que hacerlo bien vamos vamos a tener un contacto desde Aguas Andinas estamos en... vamos a estar en contacto inmediatamente con con la empresa que nos estaba llamando nos estaba contestando para tener información respecto a esto cuál va a ser en particular la situación por ejemplo de entrega de agua entrega de agua para para las zonas afectadas que prácticamente todo Santiago una operación bien grande que se tiene que hacer a propósito de este corte de suministro estamos en vivo y como estamos en vivo pasan estas cositas también que tengamos esta llamada telefónica en el momento obviamente para poder informarles a ustedes respecto a todo lo que está pasando así que me perdonan si de repente pudiese parecer muy arcaico pero es la forma que tenemos para poder estar informándole a ustedes durante la noche estamos en Facebook Live estamos también en en Canal 24 Horas vamos a esperar a esas llamadas tenemos por ahí pendientes un par de llamadas para para ir finalizando con información de las autoridades también porque aquí lo que preocupa es que va a pasar durante el día por ejemplo junto con recolectar agua también que va a pasar durante el resto del día uno necesita agua varias horas al día y en ese caso obviamente me imagino la intendencia agua sardina van a estar disponibles con tanques para repartir en varias zonas de Santiago si sale prácticamente todo Santiago estoy leyendo por acá vuelvo a mostrar el mapa lo dejo disponible aquí para todos los que están para todos los que están conectados hasta ahora de la madrugada estamos en vivo 2 de la mañana con 18 minutos así que estamos en vivo para poder tener más información junto a ustedes si me permiten un segundo vamos haciendo una llamada telefónica aló intendente Claudio Riego como está muy buenas noches estamos en vivo en canal 24 horas buenas noches buenos días buenos días ya sí 2 de la mañana con 19 minutos estamos en vivo estamos en contacto con el intendente de la región metropolitana Claudio Riego intendente habla con Felipe León preguntarle bien cuáles son las medidas que se van a tomar principalmente para las próximas horas ya hay mucha gente que afortunadamente por el tema del festival de Viña del Mar estaban despiertos se han estado informando respecto a esto la consulta es que va a pasar durante las próximas horas hay un plan de entrega de agua van a estar disponibles tanques en las comunas cómo va a ser la situación respecto a eso mira efectivamente en el año 2014 nosotros viendo lo que había ocurrido precisamente en enero del 2013 adquirimos cerca de 60 tanques de acumulación de agua bastante de tamaño en la región metropolitana que fueron los que implementamos en abril del año pasado cuando tuvimos un corte seminar al que vamos a tener hoy día eso es lo que se va a implementar mañana tenemos comité de emergencia en la intendencia a las 9 de la mañana están convocados todas las entidades públicas y privadas que tienen que ver con esta emergencia para poder distribuir estos tanques de acumulación de agua en lugares que ya están prefijados con sus respectivos carriones de alquí para poder abastecer a la comunidad de agua no sabemos a esta altura porque insisto ha sido un tema que se ha desarrollado a partir de las 8 de la noche 9 de la noche con una gran turbidad en el río Maipo con más de 10 saludes y cortes de caminos que han significado que hemos pasado de un nivel de 100 unidades de turbidad que son lo habitual este año a esta ola época del año a cerca de 230.000 es decir estamos con una turbidad que no puede funcionar ni la planta de la florida ni la planta de las casas de agua andina según lo que se nos ha informado este es un corte que va a abarcar toda la provincia de Santiago el gran Santiago con excepción de las comunas de Quilicura y Barmechea que tienen una fuente que es más bien del río Mapocho y vamos a evaluar a primera hora del día de hoy qué nivel de turbidad se mantiene si se mantiene o no la lluvia para ver si esto se podrá resolver o no durante el día de hoy o si no se va a prolongar hasta el día de lunes claro hay una posibilidad de hecho el pronóstico dice que eventualmente las lluvias podrían extenderse hasta la madrugada del día de lunes en la cordillera por eso la situación puede durar varias horas efectivamente además que para que la gente tenga una una noción de la magnitud de este corte de agua el corte que tuvimos en abril del 2016 abarcó cerca de un millón 70 mil hogares este corte del día de hoy va a abarcar cerca de un millón y medio de hogares un millón 500 mil hogares de el Gran Santiago que no van a tener agua durante el día de hoy así que bueno vamos a implementar este protocolo que tenemos de emergencia sin prejuicio que la gente los que estén escuchando hasta ahora las noticias puedan acumular agua en sus casas o bien comprar obviamente en los supermercados Intendente consultarle respecto al funcionamiento del comercio restaurantes centros comerciales ¿qué ocurre con esos casos? Mira en general aquellos que requieran del uso del agua por temas sanitarios no van a poder funcionar pero eso es lo que vamos a informar en unas horas más cuando lo logramos la Intendencia con todos los organismos técnicos entre ellos la Seremia de Salud y por supuesto también la Seremia del Trabajo y todos los organismos públicos y privados pero al igual como lo ocurrió en el 2016 hay muchos restaurantes y otros servicios que no van a poder funcionar al no tener agua potable pero eso lo voy a informar con más claridad en unas horas más ¿Hay alguna estimación Intendente? Yo sé que es súper previo y es un análisis hora a hora pero una estimación de reposición ¿no hay algún proceso por ejemplo de limpieza de agua que pudiese hacer que el agua efectivamente se reponga antes de lo previsto? Mira lamentablemente las aguas con las cuales trabaja Guandina vienen del río Maipo la central la planta de la florida está completamente con barro así que hay que limpiarla antes de poder volver a ponerla en funcionamiento y en el caso de la viscasa que fue cerrada oportunamente mientras no baje la turbidez del agua no se puede restablecer su funcionamiento con lo cual insisto tenemos que monitorear esto durante el día de hoy para poder tener un pronóstico más claro y más certero por ahora sabemos que durante todo el día domingo no vamos a tener agua en Santiago y durante el día vamos a estar informando obviamente a la ciudadanía si eso mejora o empeora o se mantiene igual para el día lunes estamos hablando con el intendente Claudio Riego en Canal 24 Horas también estamos conectados a través de nuestro Facebook Live donde mucha gente conectada haciendo consultas intendente consultarle respecto a este plan de contingencia con estanques instalados en las comunas en los lugares donde hay mucha concentración de gente obviamente para que todos puedan recolectar agua ¿esto comienza durante la madrugada o comienza a partir de las 8 de la mañana cuando ya el corte sea efectivo? Sí la verdad es que va a partir de la mañana tenemos por ejemplo nos hemos juntado a las 9 y media ya avisamos a todos los municipios lamentablemente hasta ahora no toda la gente los encargados de emergencia están conectados despiertos así que a primera hora yo espero que durante la mañana ya la gente empieza a ver estos tanques de acumulación de agua que ya pusimos en operación en la emergencia del 2016 en sus respectivas comunas vamos a estar informando a través de las redes sociales también con la ayuda de los medios de comunicación donde van a estar ubicados estos tanques en cada comuna obviamente le pedimos la colaboración a la ciudadanía aquellos que nos estén escuchando en este momento podrán todavía acumular algo de agua en su casa el resto tendrá que acudir a estos tanques de acumulación que vamos a tener en todas las comunas y además eventualmente comprar agua a los que puedan en los supermercados Intendente preguntarle también respecto a la situación en San José de Maipo anteriormente conversábamos con el director regional de la ONEMI nos comentaba situación bastante crítica que se está viviendo allá simplemente me imagino recalcar el llamado para la gente que durante este domingo no haya cajón del Maipo hay varios cortes de camino hay gente albergada ¿cuál es la ayuda también que se va a enviar hacia esa zona? Mira lo que estamos estudiando hemos estado en permanente contacto con Rodrigo que es el director regional de la ONEMI con la gobernadora la gobernadora Vanessa Marimón de Cordillera la verdad que la situación hasta San José todavía se puede acceder pero ahí para arriba tenemos más de 10 cortes en el camino son más de 1000 personas que están en distintos lugares sin poder bajar del cajón del Maipo tenemos un puente que desapareció completamente así que mañana el Ministerio de Obras Públicas va a estar a primera hora del día viendo con la posibilidad de instalar un puente en Ecano y también estamos volando la posibilidad de un puente aéreo para que las personas que tengan más urgencia para bajar por razones de salud u otra pueden hacerlo mientras no se despejan los caminos así que por supuesto ninguna persona puede subir al cajón del Maipo mañana por razones de turismo o de recreación y vamos a estar informándonos en la medida que vayamos despejando los caminos en el exterior tuvimos más de 10 saludes en distintos puntos del cajón así que es una situación bastante delicada estamos decretando alerta roja en toda la provincia de Santiago y también en la comuna de San José de Maipo ¿le desean agritar durante esta noche o tomaron la decisión ya de agritarla? no, no se agritó ahora ya lo acordamos con el director de la Oremi ¿ya acordaron ya la alerta roja entonces para la provincia de Santiago? sí, exactamente y para la comuna de San José de Maipo perfecto, perfecto información nueva entonces porque no teníamos eso teníamos solamente la alerta amarilla hasta el momento efectivamente alerta roja en toda la provincia de Santiago y también perfecto intendente agradecerle el contacto telefónico hasta ahora de la madrugada dos de la mañana con 27 minutos muchas gracias por la información y por supuesto estaremos atentos informándose que fuese necesario nuevamente muchas gracias muchas gracias muy bien ahí estaba entonces el intendente metropolitano intendente de la región metropolitana Claudio Rego actualizándonos la información respecto a lo que está ocurriendo va a ocurrir durante las próximas horas para la región metropolitana no hay horario entonces contemplado para reposición del suministro de agua si tenemos este corte anunciado desde las 8 de la mañana para 35 35 comunas de Santiago de la región metropolitana así que tuvimos la posibilidad de conversar con el intendente Claudio Rego que nos entregaba más detalles respecto a todo esto a partir de la mañana nos decía ya se van a comenzar a entrar los estanques en la misma el mismo plan de contingencia que él nos comentaba que se aplicó la vez anterior pero en ese momento fueron un millón cerca de un millón de hogares afectados ahora estamos hablando de un millón 500 mil aproximadamente la cantidad de hogares afectados con este corte de suministro de agua van a estar los estanques ya distribuidos durante la mañana durante la madrugada todavía no se va a establecer no se van a instalar esto va a ocurrir durante la mañana y nos ha nos actualizaba también respecto a el tema de la alerta era alerta amarilla la que existía en San José de Maipo se actualiza alerta roja para la provincia de Santiago y también para San José de Maipo para la comuna información nueva que no teníamos anteriormente y que estamos actualizando entonces en canal 24 horas y también a través de nuestro Facebook Live estoy leyendo hartos comentarios por acá me preguntan por ejemplo si no sabemos cuánto va a durar no se sabe todavía depende como les comentaba de la turbidad del agua depende de cuando puedan retomar la producción de agua potable en las plantas de aguas andinas ya estuvimos conversando obviamente con el intendente metropolitano que nos decía que todo depende de lo que vaya ocurriendo durante las próximas horas lo importante es que usted se vaya preparando que vaya que logre recolectar agua durante estas horas de la noche y ya mañana mañana seguramente va a haber más información respecto a cuáles van a ser los lugares puntuales donde van a estar restruidos los estanques de agua a través de todo este mapa completo que usted está viendo en pantalla y lo vamos a volver a recordar este mapa completo que tenemos en pantalla es el que da cuenta de las zonas afectadas por el corte de agua potable para para Santiago y justamente estoy viendo aquí y Claudio Riego acaba de enviar la información muy muy rápido para enviar la información a través de Twitter la tenemos acá se decreta alerta roja provincial en Santiago y provincia cordillera por lluvias en cordillera que generará corte de agua masiva y corte de caminos ahí está la alerta roja por la cual se tomó la decisión a propósito de la reunión que se estaba manteniendo en la intendencia con todo lo que ha ocurrido en San José de Maipo y también con este corte masivo de agua que va a producirse mañana bueno estaba comentándoles que este mapa lo tienen en 24horas.cl usted ingresa a la página tiene aquí Aguas Andinas anuncia corte masivo usted ve el mapa ingresa a este link y va a llegar a esta página donde usted puede encontrar el detalle completo acá abajo de cuáles son las comunas de Santiago que van a tener este corte de agua a partir de las 8 de la mañana Calera de Tango Cerrillos Cerro Navia Colina Conchalí El Bosque Estación Central Huechuraba Independencia La Cisterna La Florida La Granja La Pintana La Reina Las Condes Lo Barnechea Lo Espejo Lo Prado Macul Nuñoa Pedro Aguirre Cerda Peñalolén Providencia Pudahuel Puente Alto Quilicura Quinta Normal Recoleta Renca San Bernardo San Joaquín San Miguel San Ramón Santiago Vitacura son las zonas entonces que van a estar afectadas con este corte de agua para la jornada de día domingo a partir de las 8 de la mañana mapa de contingencia que también lo tiene disponible por parte de aguas andinas emitido por ellos y que da cuenta de que es prácticamente de todo Santiago y que se queda sin agua este día domingo exceptuando solamente Lo Barnechea y Quilicura y Maipú Bien Minuto a minuto que también pueden revisar en 24horas.cl Hemos estado ya durante un par de horas llevamos por lo menos un par de horas o una hora y media informando respecto a esta situación para todos los que han estado en estado en nuestro Facebook Live y también a través de Canal 24horas muchas gracias por supuesto por la sintonía y por informarse con nosotros hemos estado desde temprano informando respecto a esta situación no solamente por las personas desaparecidas en la región de Valparaíso y acá en San José de Maipo siete personas desaparecidas en el cajón del Maipo sino que también por esto que ocurrió durante la noche con el corte de agua para Santiago y les comentaba que está disponible también el Minuto a Minuto donde ya está subida también el detalle de las comunas afectadas por el corte de agua nuevamente la información emitida por Aguas Andinas un poco más temprano a través de Twitter y el detalle también que ha enviado el intendente Claudio Rego a partir de las reuniones de emergencia que han sostenido las autoridades durante esta noche madrugada ya de día de día domingo voy a actualizar acá la página de los enemigos que tenemos la actualización también de la alerta roja porque se ha emitido recién muy pronto aún pero alerta roja para para la provincia de Santiago como como mencionaba anteriormente el intendente Claudio Rego a través de su Twitter bien voy a leer comentarios preguntas que que han estado llegando a través de redes sociales he estado aquí pendiente de los comentarios que ustedes nos envían a través de Twitter a través de Facebook Live a través de varias redes sociales pueden aclarar la información en el mapa sale a unas comunas que en el listado sale que tienen corte que licura y lo barnestea vamos a revisar que licura y lo barnestea no tendrían el corte según este mapa vamos a ver si efectivamente hay algún detalle ahí que licura claro acá aparece que licura en el detalle pero en el mapa por lo menos no yo diría que no yo diría que no porque la información que entregaba más temprano Claudio Rego hablaba de esto de el envío de inmediato salvo que licura y lo barnestea que licura y lo barnestea no tendrían problemas con el agua por si acaso nos estaban preguntando acá a través de twitter estaban preguntando si que licuera y lo barnestea no deberían tener problemas hay varias personas que están preguntando respecto a la situación de esas comunas y por acá hasta que hora hasta que hora durará el corte de agua por ejemplo me pregunta Italo Quidenao el corte de agua no tiene horario de reposición todavía depende de la turbidad del agua y de lo que ocurra en la cordillera con las lluvias durante las próximas horas ¿cuánto duraría el corte de agua? no nuevamente no hay horario de reposición todavía por eso es importante que ustedes vayan recolectando agua en horas a horas de la noche a partir de las 8 de la mañana comienza el corte comienza la instalación de los estanques pero siempre es más complicado los estanques ir a recoger agua porque siempre se forman muchas filas etcétera así que si ustedes pueden recolectar agua ahora en horas de la noche obviamente es mucho mejor ¿se podrá trabajar mañana? me pregunta Nichita Silva bueno le pregunté al intendente respecto a esas situaciones me decía que simplemente los locales que necesitan el agua como para para cosas que son esenciales restaurantes centros comerciales donde se necesita el agua así o sí por baños públicos cosas así deberían dejar de funcionar ahí usted obviamente debería consultarlo con su empleador que va a pasar Cristian Villarroel dice muchachos tenemos personas desaparecidas otras atrapadas y usted está dándole con el tema del agua ¿por qué no lo ven mañana? porque mañana a las 8 de la mañana se corta el agua pues amigo así que si es bueno que si usted puede ir a recolectar agua también la haga y ya comentamos anteriormente si usted llegó atrasado estuvimos anteriormente y lo puede revisar en nuestro Facebook Live más tarde estuvimos hablando acerca de las personas desaparecidas tuvimos contacto telefónico con Carla Rodríguez respecto a estas 6 personas desaparecidas 5 personas desaparecidas en la región de Valparaíso por quienes se retoman las labores de búsqueda en horas de la mañana lo mismo ocurre acá en el cajón del Maipo donde hay 7 personas desaparecidas y por quienes se van a retomar la búsqueda también por parte del GOPE en horas de la mañana cuando ya comience a aclarar ahí si le queda alguna duda vuelve a preguntar Independencia sí mi amiga San Bernardo hasta nos dice Romina Enríquez hablen de Huachuraba dice Gabriela Hack Huachuraba no tiene corte de agua creo a ver creo que no estaba ah sí está dentro del mapa de está dentro del mapa de corte de suministro Huachuraba espéreme un segundito ojo mañana para todos los que querían por ejemplo ir a centros comerciales que querían ir a algún otro lugar que fuese acceso público por ejemplo puede haber otro problema Cristian dime esto mismo esto mismo sí sí estamos en el aire sí en vivo sí Felipe León sí listo gracias chau vale chau bien me estaban me estaban confirmando disculpen haber contado el teléfono pero me estaban llamando justamente para para tener algún contacto telefónico con aguas andinas hasta ahora de la madrugada agradecemos por supuesto a todas las autoridades que se han contactado con nosotros hemos estado conversando con el intendente Claudio Rego en estos momentos en estos momentos vamos a tener un contacto con Eugenio Rodríguez el gerente corporativo de aguas andinas vamos a estar conversando con él en unos minutos más para poder ir aclarando dudas detalles también respecto a esta situación no hay tiempo de corte me pregunta Nicolás Maturana no, no hay tiempo de corte nuevamente hay simplemente horario de corte a partir de las 8 de la mañana pero no hay de reposición estoy revisando más comentarios sacados de ustedes por si acaso si tengo la duda también mira, Cristina me escribió a través de Twitter y me pregunta por qué pasa con Quilicura vamos al anotado para preguntarle aquí después a la autoridad de aguas andinas porque Quilicura y Lobarnetxea aparecen por ejemplo fuera del mapa pero en el detalle de la información que se entregó en una lista completa aparece por ejemplo Huachurada así que vamos a estar consultando respecto a esa situación en particular está Quilicura también entonces vamos a estar preguntando si Quilicura y Lobarnetxea están o no Huachurada también hay varias zonas que estaban no estaban en el mapa pero estaban en la otra en la otra lista así que vamos a estar consultando respecto de eso al gerente corporativo de aguas andinas para que nos esté ampliando esa información 35 comunas confirmadas entonces hasta el momento 8 de la mañana ustedes pueden comenzar mira Francisco Reta Mal dice la cobertura de 24 horas TVN en el corte de agua ha sido de culto Francisco Reta Mal le mando un saludo muchas gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros también ustedes sirven sirven como medio como un canal de información para otra mucha gente que obviamente hasta ahora de la madrugada está durmiendo no todos están despertos 20 para las 3 de la mañana la información salió bastante tarde mientras se confirmaba la turbidad del agua la información salió bastante tarde por lo tanto es bueno que esta hora mientras más gente se conecte mientras más gente esté replicando la información más gente se entera y así el domingo no os pida desprevenidos solamente para repetir una información que anteriormente nos entregaba el intendente Claudio Rego que respecto a respecto a la instalación de los estanques para retirar agua por ejemplo una vez que hace corte eso va a comenzar durante horas de la mañana probablemente será la misma hora que comience el corte del suministro 8 de la mañana y vamos a estar atentos también ya es ahora vamos a estar con todos los equipos acá disponibles en canal 24 horas para que puedan estar entregando información respecto a cuáles son los lugares puntuales donde usted va a poder ir a recoger agua de estos de los estanques me preguntan por cerrillos por acá vamos a revisar si está cerrillo dentro de la lista no está cerrillo dentro está cerrillo dentro de la lista por si acaso bien muy buenas noches con Eugenio Rodríguez hablo con Felipe sí Eugenio Rodríguez habla Eugenio como te va gerente corporativo de aguas andinas estamos en contacto telefónico con él muy buenas noches muchas gracias por habernos llamado y estar en contacto con nosotros hasta ahora de la madrugada gracias Felipe Eugenio preguntarte respecto a este corte masivo de aguas andinas va a comprender 35 comunas cuál es la situación respecto a la instalación de los estanques más temprano hablábamos con el intendente Claudio Riego nos decía que va a comenzar durante horas de la mañana cuáles van a ser más o menos los lugares puntuales donde se van a instalar sí mira efectivamente hemos tenido en las últimas horas de día unos aluviones importantes en el sector del cajón del Maipo que ha hecho que el caudal del río Maipo se haya tornado con una calidad de agua prácticamente barro es lo que trae el río y eso nos ha obligado para nuestras plantas de producción en concreto son 30 las comunas afectadas que han estado con este corte a partir de las 8 de la mañana por supuesto que tenemos todos los recursos dispuestos para entregar el suministro alternativo los puntos son muchos a lo largo de la región metropolitana están publicados próximamente en nuestra página web de momento pueden ver listados las comunas ya publicadas ahí las 30 que están afectadas y próximamente entonces estarán también los puntos de suministro alternativo que por supuesto que están ya en coordinación para la inflación de los mismos en conjunto con los municipios y las autoridades solamente para aclarar unos puntos Eugenio quería consultarte respecto a la situación de Quilicura y Loarnechea esas comunas en particular están exentas del corte de agua lo que pasa es que había una información un poco confusa porque en un listado se entregaban dentro de las comunas con corte y en el mapa no aparecen lo que pasa es que el suministro votable de Santiago en un 85% se va a hacer en el programa y hay algunas pocas comunas que se va a expresar de pozos profundos por supuesto que las turbidades se observan en el río y no en las mapas subterráneas efectivamente las comunas de Colina Loarnechea Quilicura y Vitacura no se ven afectadas porque tienen un sistema de suministro distinto de agua potable en el Gran Santiago como digo son 30 las comunas afectadas que son las que se pueden ya ver en nuestra página web publicada Eugenio repitamos las comunas que no se van a ver afectadas Colina Loarnechea Quilicura y Vitacura del Gran Santiago adicionalmente porque se ven también suministradas a través de pozos subterráneos Te lo pido nuevamente si nos puedes repetir Colina Loarnechea Quilicura y Vitacura Quilicura y Vitacura Perfecto Las 30 comunas que se pueden como digo revisar en la página web de Aguas Andinas son las que son afectadas por este corte masivo que desgraciadamente nos hemos obligado a realizar producto de la situación climatológica y de alta turbia en el río Maipo que se ha observado en las últimas horas del día Eugenio Maipú Peñaflor también quedan fuera No, Maipú no es abastecido por Aguas Andinas pero entendemos que ellos no estarían afectando Perfecto Porque también se abastecen a través de pozos profundos Eugenio ahondemos un poco en el tema de la situación de la producción de agua potable está muy complicada la situación el agua ha llegado aparentemente muy turbia por los niveles que ustedes han publicado en su propia página página web esto impide que la producción de agua tienen alguna estimación de cuánto pudiese demorar durante las próximas horas que se pudiese retomar la producción o no Mira, el fenómeno es bastante importante no se ha observado aquí en el Santiago mismo pero en la cordillera sí ha sido muy potente desde el río concagua hasta San Fernando hemos visto luviones y la calidad del río como dije hace un momento es muy negativa como puede chatar agua nosotros lo que tenemos que hacer es parar las plantas de producción sino definitivamente ese barro entra a las plantas y el problema sería mucho mayor podríamos estar semanas intentando después limpiar las plantas por eso que nosotros lo que hacemos es una actitud defensiva de esas plantas las paramos inmediatamente para que no se empanquen para que no entre ese barro y poder retomar la producción a la medida posible mientras el río no retome la calidad de agua que nosotros necesitamos para poder producir agua potable no es posible estimar la hora de reposición porque obviamente dependemos del clima y dependemos del río por eso que estamos monitoreando permanentemente la cuenca y tan pronto el río retoma las condiciones normales de calidad de agua nosotros inmediatamente retomamos la producción y restablecemos el suministro el fenómeno es importante las lluvias han sido importantes y los luviones muy grandes por lo tanto lo más probable es que durante todo el día mañana el corte se mantenga y lo vamos a ir informando y retroalimentando que se mantenga durante el día ¿tu proyección entonces es que el corte se mantenga durante las 24 horas de este día domingo? lo más probable es que se mantenga durante las 24 horas no obstante como te digo dependemos de la calidad de agua del río si antes el río se recuperara podríamos empezar a producir agua potable antes pero es muy difícil por decir eso porque obviamente dependemos de situaciones climatológicas que no controlamos Eugenio preguntarte había un pronóstico en el tiempo que indicaba que efectivamente iba a haber una fuerte intensidad de la lluvia en la cordillera zona precordillerana había una alerta temprana preventiva ya emitida ¿no se podía haber previsto esto antes el corte de suministro de agua? lo que pasa es que tú cuando tienes una proyección de lluvias en la cordillera lo que haces es utilizar todos los recursos que tienes disponible esto es acumular toda el agua en todos los estanques están llenos de agua desde el minuto en que nosotros prevemos una situación climatológica complicada como la que estamos viviendo en este minuto lo que puede hacer la compañía es eso es tener todos los recursos disponibles para que se produce el corte de agua que sea lo menos intenso posible lo menos largo posible y la reposición a la brevedad posible pero lo que no es posible controlar por parte nuestra obviamente es la calidad de buen riesgo se depende absolutamente de condiciones climatológicas y en este caso se ha visto afectada por aluviones muy grandes que han habido en toda la cuenta el maico si hemos sabido de esto hemos estado conversando con los directores regionales de la UNEMI acá en la región metropolitana y nos han comentado que efectivamente el camino por ejemplo que va por San José de Maipo ha tenido aluviones en múltiples puntos más de 10 11 puntos las plantas en particular de ustedes nos han visto afectadas por el tema de los troncos rocas sedimentos que pueden haber acarriado el agua no porque nosotros inmediatamente cuando vemos que el río empieza a tomar una condición difícil para la producción nosotros empezamos a controlar la producción hasta el minuto en que detenemos las plantas cuando ya vemos que pudiera ser afectada como tú estás señalando justamente lo que hacemos es evitar que eso suceda por una paralización oportuna de las plantas sino el problema que podríamos tener sería como dije antes mucho mayor 8 de la mañana 8 de la mañana está programado este corte de agua masivo preguntarte simplemente si a las 8 de la mañana se corta el agua totalmente o lo que salga por ejemplo por el grifo igual se puede usar mira el agua que salga de las cabezas siempre es potable siempre puede ser tomada con tranquilidad a pesar de que venga de gotubia a veces puede tener gotubia pero el agua siempre es potable cumple todas las normas de calidad hay que entender que Santiago es una ciudad con pendiente por lo tanto hay sectores que se ven afectados antes que otros porque están más cerca o más lejos de los estanques el agua baja grave personalmente en la ciudad en todo caso nuestra estimación es que a las 8 de la mañana debería empezar el corte a los primeros clientes deberían empezar para sentir el corte también la hora precisa y muy exacta depende de la velocidad con que la gente junte agua tú comprenderás que si toda la gente junta mucha agua de forma oportuna y rápida pudieran esos horarios modificarse brevemente digamos pero lo importante es que la gente junte la cantidad de agua que necesita y no más allá de lo razonable porque efectivamente si no se impacta toda la cantidad de agua nosotros tenemos una perfecto Eugenio Rodríguez gerente corporativo de Aguas Andinas muchas gracias por este contacto a las 2 de la mañana con 48 minutos te agradezco de verdad este contacto porque es importante entregar la información a mucha gente que afortunadamente está despierta por el tema del festival de Viña mucha gente que está despierta que se informa con nosotros a esta hora de la noche así que te agradezco el contacto muchas gracias por la información gracias a ustedes Felipe muchas gracias ya que estén muy bien muchas gracias buenas noches buenas noches ahí estaba entonces el gerente corporativo hemos tenido la suerte de poder conversar acá en el programa con el intendente Claudio Rego también con el gerente corporativo de Aguas Andinas Eugenio Rodríguez que nos ha entregado información entonces respecto a lo que va a ocurrir durante las próximas horas con la entrega el suministro de agua potable importante recalcar lo que él decía que por ejemplo si el agua llegase a salir algo turbia de su grifo de su llave se puede usar de todas formas a pesar de que venga con esa calidad el corte comienza a las 8 de la mañana corte de paulatino corte que va a ocurrir en 30 comunas de la región metropolitana ahí no se daba la nueva estimación son 30 comunas en la región metropolitana donde no está Quilicura donde no está Lobar Nechea donde nos preguntaban hace un rato tampoco está Maipú tampoco está Peñaflor también hay varias gente que nos ha estado entregando información así que muchas gracias por haber estado con nosotros a todos los que han estado conectados ha habido mucha gente conectada desde muy temprano así que mira voy a leer un comentario que me está llegando a esta hora de la noche 2.50 Quique Azul dice que nos está escribiendo desde San Alfonso San Alfonso es la zona de Cajón del Maipo donde un aluvión decían anteriormente que había arrasado con el puente dice el puente que separa San Alfonso y el ingenio fue arrancado de cuajo por el aluvión en el estero de San Alfonso y aislado por el lado de Melocotón hay una joven extraviada ella es de la zona y se encontraba ocupada acampando en uno de los lugares afectados Quique Azul te agradezco la información muchas gracias por comunicarte con nosotros como ven acá ustedes también hacen noticias cuando mandan información de este tipo Quique te agradezco la información obviamente y con eso confirmamos un poquito también lo que nos había llegado más temprano y que nos había comentado nuestro compañero Felipe Vargas que estaba ya reportando en San José de Maipo y que decía que efectivamente se había venido abajo se había visto afectado el puente San Alfonso por la caída de agua y una luz más bien en ese sector perfecto hay harta gente que ha estado preguntando varias informaciones muchas gracias por haber estado conectados con nosotros cualquier información extra que ustedes necesiten las pueden ir a buscar obviamente a 24horas.cl les voy a mostrar nuevamente donde están los links donde está la información esta es la página de inicio de 24horas.cl donde ustedes pueden encontrar todos los detalles toda la información tienen el minuto a minuto donde hay un anuncio de masivo corte de agua para Santiago aquí encuentran la información está Aguas Andinas también con este corte masivo de agua para Santiago que es la información que entregamos anteriormente con todo el detalle y que ha pasado también con las personas los desaparecidos y fallecidos que deja hasta el momento el paso de este de este fenómeno que ha afectado principalmente la precordillera y cordillera de la zona norte y centro del país el detalle de las comunas acá entregado en detalle por parte de Aguas Andinas también va a estar luego también subida a nuestra página web los contactos telefónicos que hemos tenido con Claudio Rego y con el gerente corporativo también de Aguas Andinas Eugenio Rodríguez entregándonos información respecto a esta situación minuto a minuto lo habíamos comentado anteriormente el intendente Claudio Reón entregaba esta alerta roja provincial en Santiago y provincia cordillera por lluvias en cordillera que generará corte de agua masivo igual que la información extra entonces ustedes la pueden encontrar siempre en 24horas.cl bien por ahora dejamos hasta acá esta conexión que tuvimos hace un buen rato acá en el canal de 24horas y también a través de nuestro facebook live le agradezco mucho a todos ustedes haber estado en contacto con nosotros son las 2 de la mañana con 52 minutos ya hemos informado todo lo que hemos podido y por cualquier situación vamos a volver a estar en contacto con ustedes a través de nuestras distintas plataformas para llevarle más datos respecto a esto que está ocurriendo en la región metropolitana recuerde antes de conectarnos 8 de la mañana comienza el corte de agua de agua potable para 30 comunas de la región metropolitana un abrazo grande para todos ustedes que estén muy bien y muchas gracias por la sintonía y Gracias.